¡Cuántas hormigas reina! Y aquí encima de la mesa también. Y aquí encima de la mesa está lleno. ¿Sabes que tienen que salir del nido? Las que tienen alas tienen que salir del nido y tienen que ser fecundadas por un macho y entonces van y se van volando a otro sitio y construyen otro hormiguero. ¡Increíble! ¿Telmo? ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo el bote de bichos ahí. Podemos cogir hormigas reinas y llevarlas a casa y hacer un hormiguero. ¿Qué te parecería eso? Vale. Estoy viendo los hormigueros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hormigas de los bastantes! Y salgan justo... ¡Ey! ¡Tú! ¡Hormiga! No, no las mates. ¡Eh! Es que tengo una hormiga aquí encima. Ah, vale, vale. El pie. Bueno, voy a por el bote de bichos, ¿vale? Vale. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, guau! ¡Guau! ¡Sí, guau! ¿Una está matada? ¿Es que no está matada? No. No. No.